Un grupo de vecinos denunciaron a un sujeto quien estaba realizando disparos al aire en la cuadra 12 del Girón Tupajamaru. Personal de seguridad ciudadana logró la intervención de esta persona quien tenía en su poder un arma de fuego. El sujeto fue identificado en la policía de 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 la policía. El sujeto fue identificado como Carlos Alberto Solano encontrándose en uno de sus bolsillos un arma de fuego revólver marca Jecado calibre 22 color plateado con 6 cartuchos en el tambor. Junto a él otras dos personas fueron detenidas y puestos a disposición de la policía nacional y trasladados hasta la división de investigación criminal para las investigaciones correspondientes. Estaba viniendo sano y estos con él me entrevienen, sin huevas. A mí, él es el agravado, tú sí, él es, y yo me encuentro así tranquilo y sano, y yo también yendo, entonces a mí me cogen, me toman a mí. Él me llamaba para ir para allá, y lo he encontrado tomando, y ha salido, 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 y ha salido. Más arriba, yo me quedaba en la esquina, yo quería venirme a mi cuarto, ya, no, como no había motos, yo me quedaba en la esquina parada, y ha salido más arriba, y cuando, cuando lo veo que saca así eso, un arma, yo digo, ¿qué es eso? No, no, no tiene nada, no tiene nada, lo aplastaba así, no, no.